Stand up and fight them all night And that's why the reggae music is my own delusión So much of them right shots will hold as their move To bring me something before I can't say ¡Bien! 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 ¡Isob! ¡Isob! Sobre esta vida y lo que fue, me acuerdo de pasado y mis pasos de la ayer Todos esos sueños en los que trabajé, tantas noches de fiestas hasta el amanecer Hijo de una madre maravillosa, la verdad, usted lleno de magia, mucho más podré hacer Hay tantos que me fascinan y fieles con mi mar, hasta ahora de aquí, yo no solo me sé La madería de la gente que besó una mentira, mientras ellos acomodan y ven otros en la basura Las soltienes las que vivimos en la arena, todos esos sueños nos han perdido la comodidad Existe un mundo paralelo, se curra para ello, escondido en la sombre, la labia y le tenés miedo Si mi esposa verá, respuesta se encontrará, la cuartura que te descreta la verdad Ampiros y manos, chupa nuestra sangre, que se chuta con miseria, nosotros no quedan hambre ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!